Tal vez fue la manera en que te pude conocer Brindándote resguardo cuando comenzó a llover ¿Quién iba a imaginar que al hablar debajo de ese cielo gris Logrará enamorarme un día de ti? Siento aún ese momento cuando soplaba el viento Fuimos dos desconocidos que entre lluvia, niebla y frío Se entregaban a la mar Tal vez estaba escrito que ese día al anochecer Morarás el destino nuestro amor pudiera nacer Nos iba a decir en realidad que fuéramos a sonreír En medio de un lluvioso día de abril Te siento aún ese momento cuando soplaba el viento Y me bebí tu aliento Fuimos dos desconocidos que entre lluvia, niebla y frío Se entregaban a la mar Que ironía esta vida Lo que son las cosas Tal vez fue casualidad Tu mirar a la vida mía Conversando a solas Bajo de una tempestad Fuimos dos desconocidos que entre lluvia, niebla y frío Se entregaban a la mar Se entregaban a la mar Y me siento aún ese momento cuando soplaba el viento Y me bebí tu aliento Fuimos dos desconocidos que entre lluvia, niebla y frío Se entregaban a la mar Y me bebí tu aliento Aún ese momento cuando soplaba el viento Y me bebí tu aliento